Se adelantaron para 20 horas reserva, 22 horas primera. En este caso, aquí en Brinkman estará jugando Centro y San Jorge estará jugando El Mortero. Bueno, el candidato a gobernador, juntos por el cambio, está haciendo una recorrida por toda nuestra zona. Va a visitar Brinkman y por eso vamos a tener contacto. Gentilmente, Diego Domínguez nos ha hecho el contacto para hablar de... va a ser una invitación la gente de Juntos por el Cambio aquí de Brinkman para la visita de Luis Juez, que estará esta tarde previsto desde las 15.30 en el Espacio Rex. Vamos a saludar entonces, en este caso, a Mariela Tabano, a Jorge Raca para charlar entonces de esta llegada de juez. Antes que nada, gracias por atendernos. Mariela, Jorge, Hernán y Omar los saludan. ¿Cómo le va? A mediodía. Hola, ¿cómo les va? Muy buen mediodía a todos. Espero estén pasando una excelente jornada. Hola Hernán, hola Omar. Gracias por recibirnos una vez más. Bueno, aquí estamos para ustedes, para invitarlos a la hermosa jornada que vamos a tener en la tarde de hoy. A partir de las 15.30 se espera el arribo del señor Luis Juez, candidato gobernador de todos los cordobeses. Así que están todos invitados. El lugar es el multispacio Rex, 15.30 horas. Bien. Gracias. Bueno, viene de una recorrida que ya arrancó esta mañana, ¿no es cierto, Mariela? Sí, 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 sí. Ahí despaso con Jorge para que comente. Estuvimos viendo unas imágenes hermosas de lo que fue la conferencia de prensa de Porteña. En este momento está yendo a morteros. Viene de unas jornadas muy intensas con toda la energía que él lo caracteriza y que, bueno, nos llena todo de ganas de caminar, de pelear por este momento. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero como también sabemos que se puede estar mejor, y para eso estamos, para escuchar a los vecinos, para ser la voz de todos aquellos que no son escuchados. Y, bueno, aquí arranca o continuamos nosotros con todas nuestras jornadas de visitas, de campaña, de estar, de movernos, de escuchar al vecino, de ponernos de igual a igual y aprender de ellos, porque tienen tantas cosas para contarnos, para enseñarnos, que, bueno, estamos abiertos a todas estas cuestiones. Bien. Jorge, candidato a intendente, finalmente, bueno, después de la presentación. Jorge, bueno, sabemos que se caracteriza por su verborragia, por su discurso, el Luis Juez, pero, bueno, hoy qué es lo que viene, o si te anticiparon algo de lo que viene a presentar de su plataforma. No, bueno, se puede decir que empezó la campaña. Luis, yo estuve el lunes en Córdoba capital, donde fuimos a tomar unas fotos, y bueno, así es un poco la presentación de los lineamientos de campaña, y bueno, allí tuvimos el discurso tanto de Loredo, como del candidato vicegobernador, como el de Luis, y la verdad que sí, todos lo conocemos, el sentido del humor que tiene, y la picardía corrobesa, ¿no? Seguramente hoy lo vamos a escuchar, pero volvió a recordar que va por un nuevo desafío, ya que alguna vez fue electo gobernador, y como todos sabemos, no pudo ser por la picardía que tiene a veces la política. Así que, bueno, hoy es el momento de él, para nosotros es un honor que pase por Brinkman, se había tomado el compromiso con nosotros de pasar por aquí, nosotros le decíamos que era muy importante para nuestro equipo contar con la voz y el apoyo de quien seguramente va a ser el gobernador de todos los cordoneses. Bien, ¿la visita será esa reunión en el multiespacio Rex y la conferencia de prensa, o tienen previsto que visite algún lugar particular ustedes, Jorge? No, no, la verdad que tuvimos que aceptar, vos te imaginás que tiene más de 450 entre municipios y comuna la provincia de Córdoba, es imposible llegar a todos con el tiempo que todo el mundo quiere, entonces, va a ser una conferencia de prensa, elegimos que sea el multiespacio Rex, que no sea nuestro comité, para que muchos de los independientes, que por ahí no les gusta, ir a un local político, entonces para que todo el mundo se sienta cómodo en ese espacio. Y bueno, la verdad que honrarnos, aunque sea corta la conferencia de prensa, pero bueno, ustedes van a ser la herramienta para llegar a los hogares, que seguramente no puede llegar, porque no todo el mundo va a estar presente hoy. Bien, bueno, buen mediodía Jorge, Mariela también, bueno, preguntarle un poquito por cómo vienen ustedes con, bueno, con la campaña, con las visitas a los vecinos, cómo están trabajando en estos días, ¿no? Sí, la verdad que muy bien, estamos visitando instituciones, centros vecinales, hay reuniones en casas de familia, en donde nos invitan, y allí se juntan entre 10, 15 vecinos, con los jóvenes también. La verdad que hay una aceptación que está superando la expectativa. Alguna vez dijimos que algún soplo de cambio se podía estar percibiendo en Brinkman, y lo estamos percibiendo, pero trabajando con mucha responsabilidad, convencidos que hay cosas que están bien hechas, y convencidos aún más que hay cosas para mejorar, como un poco el eslogan de campaña, que decimos que se puede estar mejor, y seguramente vamos a estar mejor. Bueno, y en ese recorrido, yo voy a apelar a algo que decías en tu alocución, cuando se presentó la lista, Jorge, de esto de estar rodeado de jóvenes, de esta nueva savia, si se quiere, dentro de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio, ¿esta juventud impulsa, digamos, esta candidatura de Jorge Raca? ¿Le da el envión anímico que tal vez necesitan también ustedes, tanto hablo de ustedes, como Mariela, como Jorge? No, ninguna duda, ninguna duda. Por ejemplo, la premisa es que el candidato sea el más viejo de la lista, entonces yo con casi 60 años soy una de las pocas gente... No sos viejo, no sos viejo, sos joven todavía. Bueno, bueno. Pero bueno, la idea era sumarle a esta fuerza, a esta enorme fuerza y energía que tienen los jóvenes y que vienen trabajando desde ya hace mucho tiempo, bueno, sumarle la cuota de experiencia que necesitan también, ¿no? A veces poner las cosas en calma, más tranquila, pero sí, la verdad que aquí ha comenzado algo muy importante, con muy buen futuro, y en ese sentido estamos trabajando, ¿no? Con la responsabilidad que corresponde, tratar de darles el ejemplo a los jóvenes. Bueno, y la idea es que tengamos una campaña en el marco del respeto, trabajando para adelante, para el futuro de nuestra localidad, no mirando ni para el costado ni para atrás. Creo que la gente vota para adelante, como todo el mundo dice, así que acá vamos a estar debatiendo propuestas, siempre para el futuro y para el bien de nuestra ciudad. ¿Qué perciben ustedes al caminar ya a la calle, que lo vienen haciendo desde hace un tiempo? Ya lo contaba Mariela también, me acuerdo allá por enero que iban a empezar. ¿Qué es lo que están percibiendo ustedes? ¿Qué es lo que sienten a la hora de visitar la gente y de esa posibilidad que se abre también, ahí juntos por el cambio, para la Intendencia? Sentimos muchas cosas, muchas de ellas muy lindas. Voy por los jóvenes. Es imposible hoy no tener ganas con el equipo que nos acompaña. Ellos no están cansados nunca. Siempre quieren hacer más, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos acá. Tienen pilas 24-7, como le dicen ellos. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros ver las cosas con un panorama sumamente alentador. Sumado a eso, cada vecino que nos invita a tomar un mate en su casa, un café, a compartir un rato, que ese vecino a la vez invita a otro vecino y ese otro vecino a un primo, a un pariente o a otro amigo y que nos cuentan situaciones con las que están pasando, que para eso estamos nosotros. ¿Cómo cuáles, Mariela? ¿Cómo cuáles? ¿Qué le dice la gente que necesita o que deben cambiar? Algo que se repite mucho es salud, 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 salud en la seguridad. Son los temas que apenas empezamos a hablar, nos piden que seamos su voz en eso, que la seguridad, que bueno, en todas las zonas se están viendo casos muy, muy fuertes y Brickman es ajena a eso. Que se refuerce la seguridad, nos cuentan casos que van pasando en la misma cuadra, casos de violencia, violencia física, violencia de todo tipo y el tema de salud, pero creo que hoy la seguridad y la salud son, tenemos que tener los ojos bien puestos en eso, los oídos bien abiertos para escuchar y para tratar de llevar algún tipo de solución. Nuestras propuestas están basadas en eso, tenemos una propuesta muy fuerte, que bueno, la vamos a ir dando a conocer a medida de que pasen los días en algún otro programa, ya que lo destinemos pura y exclusivamente a esto. Pero sí nos sorprende, sobre todo lo que nos llama la atención, que nos llamen para que vayamos a tal caso. o que nos digan, nos gustaría hablar con ustedes, conocernos, eso es muy importante, porque nos pueden conocer, bueno, yo soy tal, yo soy tal, pero conocernos siendo pares, hablando, es lo que somos, somos todos iguales, ciudadanos de Brickman. Y cuando empezamos la charla, el primer tema que sale es salud, seguridad, seguido de las calles. Así que bueno, en eso se basan nuestras propuestas. Y bueno, seguimos recorriendo las instituciones, que no empezó ahora. Nosotros ya hace dos años que estamos haciendo una recorrida por las instituciones, hoy vamos por la segunda o tercera vuelta en algunos lugares. Y cada vez más vecinos se suman, gente de las comisiones, nos expresan sus necesidades, nos comentan cómo están trabajando. Otros días estuvimos visitando una vecinal, y bueno, se hacen, nos explicaban mucho acerca de la cantidad de proyectos que tienen y no tienen dónde presentarlos, el tema de participación, que no están manejándolo, no saben cuánto les corresponde. Bueno, un montón de detalles que da para que hagamos cuando ustedes quieran una nota extensiva, intensiva, para hacer focos sobre todas esas cuestiones. Bien. No sé si respondían más o menos. Sí, 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 seguramente, como bien decís, aquí no es el ámbito del noticiero, porque tenemos poco tiempo, pero ya vamos a estar charlando previo a este camino eleccionario, seguramente, con ambas fuerzas, por supuesto, y nos vamos a expresar más. Yo me quedo con lo que decía también Jorge, que hay que, digamos, pensar hacia adelante y trabajar hacia adelante y no hacia atrás. Y la pregunta que te hago, Jorge, fuiste parte ya del Ejecutivo, estuviste en el Gobierno Municipal, si se llega a dar esta oportunidad, sería un regreso. ¿Y qué cambió de aquel momento de hacer política, que para mí cambió bastante, pero bueno, quiero que me lo refieras vos, a este momento de tener una campaña hacia la Intendencia? Sí, bueno, la forma de hacer política cambió, hoy ya no se hace más política de la forma tradicional, hoy pasa mucho por las redes, lo que no cambió es el contacto con la gente. La gente quiere ver a los candidatos de cerca, quiere escucharlos, quiere verlos, quiere oír las propuestas, porque entre otras cosas recién Mariela decía que hablaba de necesidades y créeme que en cada casa hay una necesidad. La pandemia nos dejó problemas de salud, pero también nos dejó muchísimos problemas económicos. La verdad que son problemas que agobian a nuestros vecinos de una manera o de otra. Entonces, nosotros ya venimos diciendo hace mucho tiempo, lo vengo diciendo desde el Consejo Liberante, cuando me opuse a la aprobación del presupuesto, en donde la gente espera que el esfuerzo o el sacrificio lo haga la política, no la gente. El resto, las necesidades en una gestión municipal pasan los administradores de turno, que son los intendentes de los departamentos ejecutivos, pero la gente necesita salud, siempre necesita salud, siempre necesita seguridad, que son las palencias por las cuales están pasando las comunidades poco más, poco menos. La verdad que hay más necesidades de las que uno se imagina o de las que se perciben muchas veces por arriba. Hablando con la gente, nos estamos llevando muchas sorpresas y la verdad que la plataforma la estamos terminando de conformar con alguna propuesta que se va sumando de las distintas reuniones que tenemos. Pero bueno, la verdad que tenemos una expectativa muy importante, somos muy respetuosos de cómo se están dando las cosas, sí, hay mucha expectativa y por sobre todas las cosas que no, que hablando con muchos vecinos que nos sorprenden por el apoyo que nos están brindando, nos recuerdan que el juez ya ganó en brisma. No nos olvidemos que en la última elección, si bien también conocemos y reconocemos que no todas las elecciones son iguales, pero el juez ya ganó en brisma. La última elección en donde junto con Rodrigo de Loedo, juez Rodrigo y ganaron en brisma. Entonces, no es loco pensar en un muy buen resultado para las próximas elecciones locales. Bien, yo simplemente me quería quería preguntar porque recién en una parte de lo que decías me quedaba con esto de que el esfuerzo lo tiene que hacer la política que es un eslogan que casi se puso de moda principalmente a nivel nacional, pero ¿cómo se puede hacer o qué es lo que ustedes proponen para que a nivel local el esfuerzo lo haga la política? Y es muy sencillo, como lo hizo cualquier vecino, cuando lo cerraron en su casa y no lo dejaron trabajar y después empezó a trabajar con los problemas que todos tuvimos, la política tiene que gastar menos, gastar mejor y aliviar a los vecinos con los impuestos con el valor de las obras en donde la municipalidad puede aportar, puede hacer esfuerzos y bueno, ya nos van a ya nos van a estar recibiendo a partir de este fin de semana que empezamos a caminar por las viviendas de nuestra localidad donde estamos llevando la lista de candidatos y también el grueso de las propuestas que vamos a ofrecer y como dijo Mariela en las próximas salidas que tengamos con ustedes vamos a estar hablando tema por tema y te lo vamos a estar detallando. Queríamos que en el día de hoy lo más importante sea resaltar la llegada a Brinkman y el paso por Brinkman ya que lamentablemente no va a pasar por todos los pueblos de la provincia por lo tanto tenemos que sentirnos honrados lo más importante de hoy para nosotros es la visita de Luis Juez quien seguramente va a ser el gobernador de todos los cordobeses y créeme que Brinkman va a tener un lugar de privilegio cuando Juez sea gobernador. Bien, bueno, reiteramos entonces la invitación para hoy 15.30 en el espacio Rex, ¿no? Exactamente 15.30 en el espacio Rex están todos invitados y bueno un placer hablar con ustedes como cada vez que nos encontramos y estamos dispuestos ya de la semana que viene en adelante a sentarnos acá a dialogar. Muchísimas gracias que tengan una excelente jornada y nos encontramos todos junto a Luis Juez en el Rex. Seguramente le agradecemos por responder entiendan nuestra ansiedad que es la ansiedad de la gente para conocer qué es lo que va a pasar y qué van a hacer pero bueno nuestra obligación es preguntar y consultar seguro seguramente seguiremos charlando gracias que pase un buen mediodía hasta luego ¿eh? hablando de tiempo ¿no? Sí, sí, sí 3, 6 minutos tenemos momento para presentar los números de la suerte entonces presentados por el uno grande de la suerte Agencia 007 Agencia 007